ayer se terminó descartando la llegada de Cristofre González a Alianza Lima al final Alianza no va a pagar la cláusula del futbolista que milita en Arabia una cláusula que también era condicionada por las decisiones que tenía que tomar en este caso el club árabe pero al final Alianza optó por no ir por canchita y así se rompe la ilusión de tener a Cristofre González por parte de la indígena de Alianza Lima una segunda vez porque ya se intentó allá por el 2019 y no funcionó Cristal no quiso que canchita se sume al pedido en ese entonces de Pablo Bengochea y ahora en este 2020 con canchita con contrato pues la situación sigue siendo exactamente la misma no se puede ahora yo que ustedes no descartaría canchita y tú te preguntarás oye pero por qué pues porque canchita termina contrato en seis meses o sea termina contrato en junio del 2024 fecha en la que probablemente no fecha en la que se esté abriendo el mercado de pases del fútbol peruano así que quién sabe y Alianza vuelva a la puja por Cristofre González a mitad de año pues podría pasar solamente la dejo ahí ahí votando pero en toda esta situación el día de ayer Kevin Pacheco informaba esto acerca de la no llegada de Cristofre González y también la no llegada de Miguel Trauco aquí como puedes leer dice lo siguiente Cristofre González y Miguel Trauco no llegarán a Alianza Lima con ambos futbolistas hubo negociaciones pero finalmente quedaron descartados Club Blanque Azul gestiona ahora la posibilidad de sumar un volante mixto con participación en selección peruana los dos cupos de extranjeros que quedan se tienen planificados para utilizarlos en ofensiva un 10 y un delantero a ver acá hay muchísimas cosas que tocar con el tuit de Kevin para empezar vuelvo y repito hay un alto porcentaje de que Alianza Lima termine este año el 2023 con la presencia ya de un quinto extranjero que al parecer ese quinto extranjero va a ser el enganche hay altas posibilidades y las cosas si siguen encaminadas como están de que Alianza Lima termine en 2023 vuelvo y repito con 5 extranjeros los 5 ya anunciados en redes sociales con bombos y platillos etcétera 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 ahora otra cosa que menciona Kevin es acerca de este enganche mixto con presencia en la selección peruana con lo que dijo esto Kevin hubieron muchísimos nombres que saltaron a la palestra Sergio Peña, cosa que lo veo completamente inviable Peña tiene contrato con Malmo, Peña acaba de salir campeón con Malmo va a jugar Champions en la temporada que viene si sigue en el Malmo dudo muchísimo la verdad que Sergio Peña venga a Alianza Lima aparte porque está siendo considerado por su equipo está jugando Sergio Peña, está jugando de 8 si mal no recuerdo o al costado del 6 Peña está jugando en el Malmo lo veo muy pero muy difícil de que Peña tome la decisión de venir a Alianza Lima le soy bien sincero hablaron de Pedro Aquino Pedro Aquino también tiene contrato con el León anotó gol hace 2, 3 semanas atrás es considerado en México no va a venir no va a bajar 10 escalones Pedro Aquino del fútbol mexicano al fútbol peruano seamos bien sinceros y con la edad que tiene todavía Renato Tapia lo mismo se metió un partidazo el fin de semana pasado con Celta tiene contrato con Celta inviable tampoco Wilder Cartagena acaba de renovar con Orlando City acaba de volver a renovar y de firmar contrato otra vez por 2 o 1 temporada con el cuadro de los Estados Unidos también descartado y dentro de todos los nombres que ayer en el directo Proyecto 1901 hablábamos con el tío Memoria le pedíamos a la gente que suele también por ahí algún nombre a ver si comulgábamos en 1 caímos en 1 y era básicamente en este nombre que no sé si algunos lo tengan registrado o no sé si algunos se acuerden de él la verdad porque lleva mucho tiempo ausente en el parámetro del fútbol y es Rodrigo Vilca ayer alguien mencionó acerca de la situación de Rodrigo Vilca Vilca que rompió la rompió en el municipal hizo que lo convocasen a la selección peruana no jugó ni un partido eso sí pero fue considerado en algunos llamamientos por parte de Ricardo Vareca su buen nivel en el Deportivo Municipal hizo que lo busquen desde el exterior se fue al Newcastle estuvo jugando en la Sub-23 de Newcastle si mal no recuerdo fue al Doncaster luego para tener minutos tenía una cierta cantidad de minutos importantes ahí decidió en el 2022 regresar al fútbol peruano a principalmente universitario de deportes no fue para nada considerado en el 2022 en la U lo mismo que le pasó a Jordan Givin que terminó saliendo que ahorita se encuentra en Cusco FC si mal no recuerdo y se perdió y se perdió este Rodrigo Vilca hoy por hoy está en el fútbol de Serbia está jugando en el Bosdovac de Serbia lleva creo que siete partidos en lo que va del año el presente Rodrigo no sabría decirte cuál es te soy bien sincero porque vaya usted a ver dónde carajo se puede ver la liga Serbia en este caso pero volante mixto Rodrigo Vilca pasado en selección no sea recordemos que Rodrigo es hincha de Alianza Lima Rodrigo Vilca es hincha de Alianza Lima más allá de su pasado en universitario de deportes Rodrigo Vilca es muy hincha de Alianza Lima esto al final para mí al menos no sume nada porque futbolista sea hincha no sea hincha tiene que demostrar dentro del término de juego que vale la pena su contratación pero quién sabe y Rodrigo se pueda terminar sumando a Alianza Lima bajo las opciones que ha tirado Kevin Pacheco en cuanto al nombre que pueda reforzar el cuadro íntimo la temporada que viene es el único nombre les soy bien sincero es el único nombre que se me viene a la cabeza en cuanto al volante mixto con pasado en selección peruana vuelvo y repito hay 35 millones más pero estos tienen contrato y no van a venir al fútbol peruano seamos sinceros muchachos seamos muy pero muy sinceros así que nada esperemos a ver qué es lo que termina con las decisiones de Alianza Lima esperemos a ver cómo se termina esta encrucijada en cuanto a saber quién va a ser al final ese volante mixto del que tanto se habla y sobre todo de este extranjero que también vuelvo y repito te estaría llegando Alianza Lima antes de que se termine el año el 2023 probablemente Alianza Lima lo selle y lo termine con su quinto extranjero y nómina esperando a que la temporada que viene se sume el sexto si es que es así o si Alianza prioriza no sumar seis y dejar por ejemplo libre a uno para mitad de año por si alguna situación se presenta de por medio que lo podría creer también porque a veces ha pasado eso Alianza Lima se ha guardado la opción de contratar un futbolista porque hay que esperar a ver qué es lo que pasa a mitad de año pero en teoría no porque van por el nueve y van por el volante mixto así que vamos a ver cómo se da toda esa situación en el cuadro íntimo déjame tu like suscríbete aquí te lo agradecería mucho un abrazo nos vemos vamos a ver vamos a ver